Buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, pues ya hemos terminado Word, así que me voy a dedicar dos días a repasar así en líneas generales Word. Para si ha quedado algo en duda, lo vamos a ir viendo. Bien, acordaros, nuestra página de inicio tenemos para cambiar el tipo de letra, los colores, los colores, darle un color bonito a nuestra letra, por ejemplo, para una portada, luego los alinear a la izquierda, en el centro y a la derecha, nuestras viñetas y lo que vimos el último día, cómo poner para un documento los títulos y el formato normal para no tener que ir cambiando o subir a ver qué título que puse, qué tamaño puse. Vale, bien, pues vamos a ver, acordaros, aquí tenemos distintos formatos de tipo de letra. Si yo pulsara, se me pone, por ejemplo, en este tipo de letra. ¿Veis? Vale, aquí el tamaño. Pulso intro para que veáis. Aquí el tamaño. Bien, luego, la n, si la pinchaba, era, n, era, negrita. Si quito la n, ya escribe, normal. Si pincho la k, era, q, siva. Si vuelvo a pinchar la k, ya se me escribe, y la s era, e, subbrayado. Y la s era, y la s era, e, subbrayado. Luego, luego, la b, c, es tachado. Bien, luego, luego, igual de acordaros, de desactivarla. Esto era, y es un formato para poner un estilo de letra diferente al que nos viene con el mismo tipo, pero, más. Por ejemplo, si pongo así, estos son efectos del texto. Hola. Y luego, si me abro, le podría dar sombra, si quiero. Le puedo dar reflejo, y iluminación. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El subbrayado. Yo escribo algo, pincho en el subbrayado. Acordaros, siempre pincha. Y este es el... Uy. Que no he quitado... ¿Veis? Le doy a borrar formato. Acordaros, que tenéis que darle al borrador. Y le voy a poner la letrita más grande, para que la veáis. Y este es el... Subbrayado de... Cuando hacíamos... Estudiábamos que lo subrayamos en colores. Entonces, este es el... Ay, que no le he dado. Pinchamos primero. El X es el color. Y primero. Y luego. Esto es... Subbrayado. Ya. A color. ¿Vale? Me voy a mi margen izquierdo. Pincho con el botón de nuestro ratón izquierdo. Sin soltar, arrastro. Pincho en A, B. Y ya. Lo tengo. Y luego, este era el color del... La letra. Voy a poner uno que se vea, por ejemplo, este. Este era el color de la letra. Para acordaros que si no le ponéis otra vez negrita, os va a seguir escribiendo en el mismo color. Bien. ¿Esto qué era para hacer guiones? Tenemos este estilo. Esto ya lo podíais elegir vosotros. ¿Qué estilo queréis? Esto da igual. Y esto era para hacer guiones. Si vuelvo a pinchar, me sale. Si lo quito, se quita. Esto era guiones en numeración. Igual que si no lo quito, sigue escribiendo. Igual, os guía en esa numeración, puedo elegir el que yo quiera. Luego, tenemos alineación a la izquierda. Bien. Alineación en el centro. Bien. Y esta era alineación. A la derecha. Si pulso intro y no le doy a la izquierda, a no ser que quiera escribir, siguiendo escribiendo, le doy. Y luego este es justificado. Y el justificado es que alinean los parrafos tanto a la izquierda. Como a la derecha. Bien. Luego, ¿qué más teníamos en esta ventanita que hemos dado? El sombreado. Si yo pincho en el sombreado, se me pone una línea. Mi línea azul. Y este es el sombreado. Si le pulso intro, le voy pulsando intro y no le quito. Le puedo dar sin color porque me he confundido. Entonces, le doy a... Salgo y pincho en el siguiente reglón. Pero, si pincho en el siguiente reglón, acordaros de quitar y ponerle sin color. ¿Qué más tenía? Bordes. Por ejemplo, si pongo bordes externos, mi línea me la pone... Si pincho intro, me lo sigue poniendo. Entonces, le tengo que dar a... Sí, borde. También le puedo poner... Borde inferior. Y me hace una línea. Y le digo... Para que no me ocupe solo como el subrayado, sino que quiero... Que me ocupe todo el reglón. Si le doy a intro, me va bajando la línea. Entonces... Bien. ¿Qué más tengo? ¿Qué hemos dado de esta ventana? Hoy le quita el borde. Subrayamos y nos pasa esto. Y le damos... A borde... Inferior. Pinchamos fuera. Y ya seguiríamos escribiendo. Luego. ¿Qué más tengo? Lo que vimos. El normal, que puedo configurarlo. Para toda la página, los títulos y los títulos. Pero esto ya lo vemos el próximo día. De momento, primer repaso. ¿Vale? Pasar buen día y repasarme esto. Si tenéis alguna duda, os lo escribo aquí. El correo. El correo. Dinamizacionmayores. Arroba. Gmail. Punto com. Y... Si tenéis alguna duda... Escribirme aquí. Que paséis muy buen día. Chao. 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 Gracias por ver el video.